¿Qué es la investigación para PDRC1? En el año 2000 se genera el primer borrador del genoma humano completo, un draft. Y finalmente, en el 2003 se da por finalizada una primera versión completa del genoma humano. Es decir, que para que esto suceda pasaron 13 años y hubo una cantidad de inversión en ciencia de miles de millones de dólares. A partir de ahí, teniendo la secuencia del genoma humano completo, se empieza a vislumbrar este escenario de la medicina genómica, donde íbamos a poder conocer muchas más causas de enfermedades, nuevos tratamientos personalizados con respuestas a fármacos. Y sucede que en el año 2007 irrumpen las tecnologías de secuenciación masiva del ADN. Fue tan importante esto que es la primera vez que la revista Nature empezó a mencionar cada año en una editorial el método del año. ¿Por qué? Por sus implicancias y por la revolución que significó en el campo de las ciencias biológicas y en el campo de la salud. ¿Por qué? Porque a nivel, a medida que aumentó la capacidad tecnológica, la capacidad de procesamiento bioinformático, cayó exponencialmente el costo de secuenciación hasta el día de hoy. Y esto es drástico, dramático y son los cambios disruptivos, digamos, en una línea de tiempo donde la ciencia viene avanzando a pasos. Y esto generó algo realmente, en principio, revolucionario en ese sentido. Hoy en día es fácilmente, es posible obtener la secuencia de un genoma completo, en 13 años, en 5 o 6 semanas, y no por miles de millones de dólares, sino a un costo muy razonable. Entonces, en ese sentido, quería mencionarles antes que de estos datos de la secuenciación genómica masiva, uno puede secuenciar o obtener datos de un genoma completo, de un exoma, que es donde están todos los genes codificantes para proteínas, y también paneles de genes personalizados donde hay menor cantidad de información genética. Entonces, hay algunas cosas que yo, antes de seguir, quiero mencionarles respecto a algunas cosas intrínsecas a la información genética per se, y que es esta cuestión de la variabilidad y la probabilidad. Hay variabilidad en función de secuencias de referencia, y también la información genética genómica es probabilística, es decir, el azar también influye en que una mutación o una alteración se produzca. Entonces, ¿cómo es que pasamos de una muestra biológica de sangre a datos que pueden ser analizados y manejados e interpretados clínicamente? Esto es para solamente que lo tengan visto, bueno, estas son las formas de datos que toma la secuencia de los datos de secuenciación, puede ser de un exoma, de un genoma, de un panel, según, y hay diferentes modos de interpretar esa información. En principio hay un proceso que se llama de alineación con una secuencia de referencia, luego viene un proceso que se llama llamado de variantes, y finalmente de anotación. Esa anotación da cierta información importante respecto al efecto biológico que tiene un cambio en una proteína, respecto a frecuencias de poblaciones, respecto a herramientas de predicción bioinformática de patogenicidad, si, por ejemplo, hay un cambio que se produce en una región conservada, en las especies del ADN o no. Entonces, en función de todos esos datos y la interpretación clínica, uno de una cantidad de variantes inicial, depende de qué tipo de dato esté analizando, se queda con 4 o 5 variantes candidatas para llegar a un diagnóstico. La mayoría de ese volumen de información corresponde a lo que se llama polimorfismo, que es información genética que compartimos todos, si, en general, no tiene relevancia como causa puntual de enfermedad. Hay muchos estudios de polimorfismos de riesgo, pero no es algo en lo que vamos a profundizar puntualmente ahora. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mencionar lo siguiente, que es que normalmente uno en la práctica clínica habitual parte de este proceso en una atención ambulatoria, en un consultorio de la evaluación clínica, uno tiene una hipótesis diagnóstica, toma decisiones en función de eso, interviene y evalúa esa intervención. El plus que uno por ahí podría mencionar en cuanto a la medicina genómica, es que uno además de una hipótesis clínica, genera una hipótesis molecular de diagnóstico, que quizás ese modelo de toma de decisiones tiene que ver con compartir también mucha más información con el paciente, no es un modelo en la consulta tan vertical, sino más bien consensuado en muchos sentidos de qué hacer, cuándo hacer un estudio genético, por qué, o las implicancias familiares. Y las intervenciones en general están muy basadas en el conocimiento de mecanismos y, mucho más específico, por la terapia génica molecular dirigida. Es decir, en el escenario de la medicina genómica es difícil que uno haga tratamientos empíricos o pruebas terapéuticas per se, porque puede hipotetizar mucho más los mecanismos. Entonces, como recorrido y trayectoria, me pareció útil mostrar lo siguiente, que es que en 1886, siendo 32 años atrás, son tres neurólogos, Charcot, Marie, Tutte, CMT, la enfermedad de Charcot-Marie Tutte, la polineuropatía sensitiva hereditaria. Fueron los primeros en describirla clínicamente, primero Charcot y Marie, que era su discípulo, que en ese momento tenía 33 años, y describen cinco pacientes con atrofia peroneal progresiva, ese era el nombre. Tres meses posteriores, Tutte, Cambridge, presenta su tesis doctoral y describe otros seis pacientes con un cuadro clínico similar. De momento, a nosotros nos sirve este término que a los americanos les gusta llamar, los Umbrella Terms, donde uno incluye esto, polineuropatía sensitiva motor hereditaria, como un todo. Estos son los primeros dibujos de Pierre Marie, sobre las descripciones de la enfermedad, y fue pasando el tiempo, bastante tiempo después, y Dick y Lambert, que son dos neurólogos históricos en cuanto al nacimiento y a la descripción de los hallazgos electrofisiológicos en muchas enfermedades neurológicas, empiezan a sentar las bases para la subclasificación clínica del Charcot-Marie-Tout a partir de, con el electromiograma como ayudante. Y, finalmente, en el año 83, Thomas Baird, que hoy en día es el editor en jefe de Gene Reviews, que debe tener alrededor de 80 años, pero es una persona muy destacada en el campo mundial de la genética, describe por primera vez en este paper, identifica el locus en familias, o sea, la región cromosómica, donde al futuro se encuentra la duplicación de PMP-22, que es la causa genética más frecuente de este tipo de polineuropatía. Es decir que, de 1883 a 1983, pasaron 100 años de la construcción de, desde la primera vez que se observa clínicamente, y se empieza a describir una enfermedad neurológica a que se encuentra una región en un cromosoma. Hoy en día, ¿cómo es el escenario de Charcot-Marie-Tout? Esta es la división clínica, no voy a ahondar en detalle en esto, pero bueno, los cuatro subtipos, está muy basada en si es el compromiso de mielizante, axonal, y hay distintos genes que son más frecuentes según cada caso y el modelo de herencia. Por lejos, esto de la duplicación PMP-22, si es dominante y desmielizante, lo primero que hay que descartar. Pero luego de eso, no es tan fácil priorizar candidatos, porque puede haber mutaciones de novo, porque puede haber genes recesivos, entonces se complejiza el escenario. Y este número de genes y familias nuevas que se han ido, entre comillas, resolviendo con la secuenciación genómica, también aumentó exponencialmente en estos últimos años. Entonces, esta heterogeneidad molecular se convirtió en una regla en esta enfermedad que en principio, uno puede seguir diciéndose una polineuropatía, sensitivo-motora hereditaria, es decir, no es tan heterogénea fenotípicamente, salvo algunos casos donde hay genes puntuales con alguna variabilidad. Es decir que, en función de estos escenarios, uno puede plantearse esta estrategia de diagnóstico molecular y genético precisa, muy puntual y con un algoritmo para tomar decisiones muy claras, en función de lo que uno evalúa en la clínica y sobre todo también de la historia familiar. No es lo mismo tener antecedentes, no todo eso para el abordaje del diagnóstico molecular de Charcot-Maritude. Entonces, ¿ahí por qué es importante hoy esto de ponerle un nombre y apellido? Porque todos sabemos, los neurólogos al menos, que no es una enfermedad en general invalidante y que la forma más frecuente tiene un curso solapado a lo largo de la vida y que las personas desarrollan una vida más o menos normal hasta la tardía. Y es que, a futuro, ya hay en desarrollo estadios preclínicos con mucha evidencia de resultados positivos, tanto en la tipo 1A, que es por la duplicación de PMP22, y en una de las formas por mitofusina. Es decir, la terapia génica es una realidad en esta enfermedad, va a serlo en los próximos años porque los estudios preclínicos son realmente muy prometedores. Muchas veces pasa que las cosas quedan ahí, pero hay muchas líneas en esto. Entonces, poder ponerle un diagnóstico preciso a esta enfermedad hoy en día cobra relevancia por esto. Uno puede intervenir de una manera diferente. Entonces, volvemos a la pregunta del principio, ¿no? ¿Nuevo paradigma o avance de la ciencia? Y acá me gustó recuperar esto un poco, tomando en cuenta esto del libro Stephen Hawking de Standing on the Shouters of Hyans, donde estamos parados sobre los hombros de gigantes. ¿Qué quiere decir esto? La búsqueda de la verdad basada en los conocimientos previos. Y este dibujo me pareció muy interesante, es de la mitología griega, donde hay un gigante que se llama Orión, que lleva a uno de sus sirvientes en los hombros, el gigante ciego, y el sirviente representa sus ojos. La medicina genómica se sirve del conocimiento previo, sirve al conocimiento previo, y hoy podríamos decir que son los ojos con que estamos viendo las enfermedades, pero no lo es, necesita sí o sí de todo lo anterior. Entonces, quizás tiene más que ver con el avance de la ciencia y no con un nuevo paradigma per se, porque quizás fue muy disruptiva la introducción de los métodos de tecnología de nueva secuenciación, y como que alteró un poco la linealidad del tiempo, pero sigue representando simplemente un avance sobre cosas que estuvieron construidas y descriptas antes desde mucho tiempo. Entonces, para remarcar, la obtención de la información genética ya no representa una barrera, la secuenciación genómica basiva, representa una herramienta útil para el diagnóstico preciso de enfermedades, la práctica y la accesibilidad agrega nuevos elementos al ejercicio clínico habitual, es decir, lo modifica pero no lo altera en la base, agrega. Y es fundamental, un proceso integrado a la evaluación, diagnóstico y seguimiento de los pacientes. El estudio genético por sí solo no nos dice nada, si no hay toda una interpretación clínica previa, hay una hipótesis, eso es muy importante. Y en esto, mencionando nuevamente lo que mencionaba el doctor Cáceres, el pasado de Charcot ya sabemos que no es, el presente per se es fugaz y es imperecedero, y lo único que tenemos es el futuro. Y bueno, el futuro es ahora, entonces, lo que vamos a hacer hoy, a transitar hoy, es un poco esto de ir de los genes a la clínica, de la clínica a los genes, vamos a abocarnos al corazón y al cerebro, fundamentalmente, y a algunas enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, miocardiopatías, otras enfermedades cardiovasculares, epilepsia, y a la terapia génica. Así que, bueno, bienvenidos y, bueno, muchas gracias.